La realidad tridimensional resultó ser mucho más desafiante de lo previsto. Muchos se han perdido en las numerosas ilusiones 3D, reflejadas en la forma en que se perciben y juzgan a sí mismos. Es importante reconocer que todos están haciendo lo mejor posible dentro de las circunstancias, cuerpos, tiempos, culturas, espectros económicos y desafíos que ofrece la Tierra 3D en el presente. Por lo tanto, forman parte de aquellos que experimentarán las grandes mareas del cambio, representando todas las olas de transformación que fluyen a través de la realidad cotidiana de Gaia. Estas mareas, vientos y cambios internos en la 3D se han entrelazado con la conciencia, pensamientos, emociones y el flujo celestial del cambio. Los profundos cambios están ocurriendo tanto a nivel superficial como dentro de sus formas terrestres. Afortunadamente, muchos han recordado el poder curativo del amor incondicional y la capacidad transmutadora del fuego violeta. Con este recuerdo de su ser, pueden afirmar, no participaré en, determinada realidad. Opto por enviarle amor incondicional y fuego violeta. Al transmutar lo que estaba oculto en la oscuridad hacia la luz, su resplandor aumentará cada día. Este proceso se llevará a cabo al mantenerse fieles a las expresiones más elevadas de su propio ser. Permitiéndose recordar el decreto, yo soy un ser multidimensional que ha optado por tomar un envase en la tierra física. Yo soy un ser multidimensional que vino aquí y ahora para ayudar con la ascensión de Gaia. Estoy utilizando un recipiente de la tierra para compartir las frecuencias más elevadas de mí mismo con toda la vida en la tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.